Hey, me encuentro en el Museo del Transporte. Vine a la Feria de Antigüedades a buscar un teléfono antiguo. Acompáñame. El Museo de Transporte, ubicado frente al Parque del Este en Caracas, se mantiene gracias a esta Feria de Antigüedades que tiene de todo. Yo, en particular, hoy estoy buscando un teléfono. No es como este, ni tampoco como este. Encuentras teléfonos de todo tipo. Hey, este es uno de Nicky Mau. Cada vez que visito esta Feria, consigo cosas diferentes. Y a muy buenos precios. Y este es un teléfono de los años 50. El material del que está hecho se llama Baquelita. Pero tampoco es el que estoy buscando. El que quiero es de otro modelo. Y este es un modelo Cine. Definitivamente consigues uno más raro que otro. Aquí me encontré unos teléfonos militares. Continúo con mi búsqueda hasta que al fin, escondido entre muchos corotos, lo consigo. Aquí está. Es un teléfono de Can TV de los grises, ¿te acuerdas? En la casa de todo el mundo había uno igualito a este. Y a veces tenía un candadito aquí. Millones y ahora casi no los consigues. Me lo llevo y continúo viendo. Y esto es una cafetera de verdad y funciona. Es increíble las cosas que te puedes conseguir. Y de repente, sin buscarlo, lo encontré. La joya de la exposición. Un teléfono público monedero. Le cabe la de 025, el medio. ¿Qué tal? Hey, tiene el candadito, el que le poníamos al teléfono gris. Por aquí caía la moneda cuando no agarraba. ¿Llegaste a utilizar un teléfono como este? Hola, los invito al Museo del Transporte para que vengan a la Feria de Antigüedades y a conocer la historia del transporte en Venezuela. Nosotros estamos aquí de 8 a 3 de la tarde. De 8 a 3 de la tarde. Todos los domingos sin fallar. Antigüedades de todo tipo. De todos los años. Pura cosa romántica. Que van a venir y se van a enamorar. Bueno, y de verdad que es muy agradable el ambiente. Los invito a que vengan. Que estén bien.